¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir donde lo dejamos Vamos a pasar un poquito de sustito ¡Buah! ¡Perfecto! Por nada Vamos a seguir la Zangruski ¡Damos aquí la Rupertus! ¡Rupertus! ¡Hostia, Rupertus, señores! ¡Se ha quedado loco! Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Hemos salido a la luz! ¡Hemos salido, señores! No sé si es mejor fuera o dentro La verdad, guardando ¿Y ahora qué? ¡Madre mía! ¡El susto que me ha dado la lavadora! Mira, ahí hay algo abierto Vamos a intentar entrar Cerrar No quiero gastar pilas, la verdad Ahí se ve Más luces, señores ¡Vamos! ¡Hostia, esto qué es! ¡Hostia! Vale, vamos bien, señores Vamos bien Por lo que puedo ver, vamos bien Vamos siguiendo la sangre ¡Fuuuuf! ¡Qué mal rollo! No veo si hay mosca aquí, socio ¡Madre mía! Vamos bien por aquí, señores Supongo ¡Hostia, eso qué ha sido! ¡Madre mía! Esto es por aquí Digo yo Vale Vamos para adentro Nada No sé para qué lo intento, señores Aquí siempre Las puertas nunca abren Hay que buscar Segundas opciones Vale Vamos a ver si encontramos pilas o algo Porque la verdad que no veo nada Nada de nada ¡Hostia, eso qué es! Ahí hay algo ¡Guau, chaval! Me parece... Míralo El problemático El que no quería jugar con nosotros Al balompié Bueno, guardando Esto pinta mal Cuando guarda tanto, señores ¡Hostia! ¿Qué te pasa a ti? Rupertus No me asustes, hombre Bueno Pilitas, pilitas Por aquí no, eh Por aquí no, señores Vale Y por aquí tampoco Muy bien ¿Y ahora qué? ¡Guau! No, deja entrar un poco por aquí No veo nada, señores Esto es... Tema locura ¡Hostia! ¡Uf! Madre mía Si hace corrido con el cuchillo en la mano No me quiero ni pensar lo que habrá por ahí Señores ¡Guau! ¡Qué mal! ¡Oh! Rupert No, está de revés, tío Le han partido el cráneo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Por aquí, ¿no? Sí, por aquí supongo que es, ¿no? Suponemos que es por aquí Camaradas Y ya mismo va a empezar la fiesta Porque esto es... ¡Uf! Ahí estamos ¿Esto que va para abajo o recto o que no va a ir? Yo creo que va para abajo Ahí estamos Madre mía Esto va de mal en peor Con lo poco que me gusta Y tan oscura Y mira lo que hay que hacer ¡Uf! Vamos para arriba Bueno, mi gente ¡Buah! Hemos acabado en el patio de... De la prisión Donde nos robaban el bocadillo ¡Hostia! No se puede aquí usar Otro documento, señores No Pilas, pilas Quiero pilas No No hay pilas que valga Vale, perfecto No ha venido carpelos Por ahí o por aquí Parece nervioso Me gustaría matarlo No me jodas, tío Los hermanos de la otra vez, tío Señores, los hermanos de la otra vez Hermanos de... Del primer... Del primer capítulo Bueno, de... De la primera parte del juego, señores Madre mía Para abrir Ya hemos entrado No quiero ni entrar ¡Buh! ¿Qué le ha pasado a este? Pobrecito Para que luego digan que el deporte es bueno, señores Es mejor jugar a videojuegos Es menos arriesgado Señores, como podéis ver Y ya mismo vamos a salir a correr Porque me imagino Que los coleguitas estos van a venir ¡Ahí están! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De tercio pelo ¡Ole! ¡Qué bonito eres! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Eso qué es? Con un paro en la mano ¡Uh! ¡Uh! Me voy Me voy Confi No quiero... Role más o menos Hermano Es más guapo ¡Hostia! Este es el carbo ¿Dónde está el otro? ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Hostia! ¡Ah, señores! ¡Oh! Muy fuerte me parece Pero que muy fuerte Será sinvergüenza el tío Vamos a empezar de nuevo Ya sabemos que no hay que... No hay que acercarse No son muy amigables Vale, aquí Entramos, ¿no? Entramos Y ahora Nos encontraremos aquí A los hermanos Pink Floyd ¡Madre mía! ¡Madre mía! Señores, no nos podemos ni... No nos podemos ni acercar Ya la tercera va a la vencida No puede quedar otro remedio ¡Madre mía! ¿Cómo se las gasta? Hay que andar por la pared, señores Como la araña ¡Uh! ¿Eso qué es? Ah, vale Vale Y lo que no sé, señores Eh, vale Uno sale por ahí O salen los dos por ahí Salen los dos por ahí, señores Vale Vale, corremos ¿Vienen detrás? ¿Vienen detrás? No ¡Uf! ¡No más! ¡Hostia! ¡Buah, chavala! ¡Qué aliado este! ¡Uh! ¡Feliz Navidad, señores! ¡Agua fiesta! ¡Eh! ¡Que ahí vienen esos! ¡Uh! 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 ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Uh! ¡Me voy, me voy! ¡Buah, señores! ¡Qué locura! ¡Uf! ¡Uh! Vale Esto que es Cerrado Perfecto Como siempre Me encantan las segundas opciones Más documentos Esto no Ni por dentro ni por fuera Vale Y nada Vamos a seguir ¿Eso qué? ¿Qué has dicho tú? ¡Chris! ¡Cállate! No estamos solos aquí ¡Madre mía! Lo que me faltaba Escuché a voces ahora, señores ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué coño habla? ¡Uh! ¡Hostia! Rupertus, padre ¡Uh! La cosa se pone interesante, señores Pero interesantísima Vamos a abrir Aquí Nada Un worky-talky Pilas Quiero pilas, señores Perfecto Por aquí para arriba, ¿no? Por aquí Por aquí para arriba Por la escalerita Vamos por aquí Y espero que este Tito Tito bambino No confíes en ellos Te dirán Que es ciencia Pero no es así Estaban esperándonos Billy Han estado aquí siempre Madre mía Vamos a grabar A Rupertus, padre Tú no haces nada, ¿verdad? A ver, me voy a acercar Pues No Ahora está empantallado Miradlelo, señores ¡Uh! ¡Qué ojos más bonitos tienes! Y vamos a seguir con la fiesta Perfecto Pilas ya aquí Nada Nada, señores ¡Oh! ¡Uh! 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 ¿Eso qué es? ¡What the fuck! ¡Hostia, señores! Como podéis ver Le están pisando el pescuezo Al que sea ¡Uy! ¡Qué mal pinta esto! ¡Qué mal pinta esto! ¡Uh! Por aquí No entra, señores Vamos a intentar abrir No, abre No, abre Tonto No me asuste Vale, perfecto Esto hay que grabarlo Esto es Noticias Widow Vale, perfecto Las vísperas Las vísperas Como queráis llamarlas Buah, lo que le han hecho Al pobre tico este La entraña ahí La mano al lado Madre mía Un poco más Y se toca la mierda El pobre Jopi Jolín Pilas Pilitas Nada Vamos a asegurarnos Madre mía Ya empezamos Ya empezamos, señores La vaina loca La vaina loca Buah, pues no hay nada Vale Dime lo que tú quieres Vale, perfecto Aquí está la radio De la cárcel, señores Mayday Hostia 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 Pero bueno Este tío Este tío está loco, señores Este tío Está Oh Hostia No podía No podía Simplemente No podía Mantener la puerta cerrada No Madre mía, señores Qué cara de loco Tiene este Pero se te ha acabado La charla Hazme un favor Hazme un favor Y muera aquí ¿Qué coño Dice esto? Bueno, mi gente Guardando No sé Qué coño Ha sido Eso La verdad Hostia ¿Eso qué? Hostia Mira quién es, señores Gordopilo Hola Gordopilo Que nos coge Que nos coge Gordopilo, señores Gordopilo es El bicharraco Uh Vamos Joder Joder, joder, joder Corre, corre, corre Ahora qué Ahora qué Tierra Uh No No Uh Corre Uh Uy Adiós, guapo Madre mía Señores Gordopilo De vuelta Uh Me ha puesto de los nervios Madre mía El carnicero Gordopilo Aquí están todos Que no quieren dar caza Una evacuación Señores Necesitamos pilas Urgentemente Ve al bloque De administración Para salir Uh Como han dejado Este, señores Feliz Navidad Vamos Vamos Necesito por aquí Encontrar algo Madre mía Como está este de la cabeza Señores Tú no me pegas Verdad Este tiene cara malo Pero no Y a Herminio Que le ha pasado Madre mía Vale, perfecto Supongo que es por ahí Entonces el otro camino La otra puerta O no abre O llega al mismo sitio A ver qué pasa aquí Ah no Es un cuarto abajo Vale, perfecto Madre mía Madre mía Señores Te está cagado de miedo No me lo creas Vamos a seguir por aquí Guardando señales Me meo en los pantalones Vale Confirmo No soy yo Puto mentiroso Madre mía No me mire Joder ¿Qué pasa Rupert Tú Pedazo de escoria Basofia Cállate Basofia humana Aquí mando yo No ves que soy El dueño del establo Májaro Bueno Esto no me gusta Esto no me gusta Vale, vale, vale Ven aquí pedazo de escoria Qué pesado eres, tío Qué quieres Que te caliente ¿Qué quieres? Que te calientes No more sickness No more nightmares Vale Vale Uy, Dios mío Qué malas pintas Tienen Hostia Bloquéalo Cabrón Cabrón Bueno mi gente Hasta aquí el cuarto episodio De Outlast Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale a like Comenta Y hasta luego Chao, chao B itséreo Más Un auto No 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 Gracias por ver el video.